Este viernes en Vamos con Fabio Uriña. Vamos de carnaval, vamos en la nueva forma de hacer televisión. Cáeme atrás. El Califeca es un personaje individual del carnaval dominicano. Y el fuete, ¿no? Ese fuete, digamos que es el más violento. ¡Vamos, Fabio! Esas son las cosas interesantes que realmente nosotros queremos ir destacando en este espacio. Vamos con Fabio Uriña Ortiz. Viernes desde las 10 de la noche por TVX Quella con Sabor Dominicano.